La vida es como un viaje, cada día te entregas un pasaje Piensa de ida o de vuelta, en todo tiempo habrá un aprendizaje Y aún enseñándose aprende, esto es el rap del docente Chucho B.C.J. junto a A.B.C. dice Nos llaman profesos o maestros, porque en el trayecto de la vida de muchos aspectos Sabemos conceptos al respecto, aunque esto no resalta la habilidad para adquirirlo Sino la capacidad para aplicarlo y transmitirlo No sabemos todo, pero inagamos para descubrir soluciones que te puedan servir Lo que quiero decir es que nuestro diario vivir se basa en experiencias Yo por mi parte aprendí a conocer a tantas personas desconocidas Que llevo presente y nunca se me olvidan quizás nombres o apellidos Pero jamás uso risas, miradas y momentos compartidos Aprendí a equilibrar el momento de evaluar, valorar cada esfuerzo pues ninguno es igual Aprendí a descubrir y exponer el potencial de aquellos que dicen que todo lo hacen mal Aprendí a dar afecto, aprendí a corregir, aprendí que no es correcto solamente exigir En todo tiempo es mejor dar para poder pedir, dado que el ejemplo te ahorra muchas cosas que decir Aprendí a reconciliar, defender al indefenso, ayudarles a tener un nuevo comienzo Y en algunos casos donde en casa hay escaso amor, un abrazo y atención fue mejor que un sermón Aprendí a ser amigo, menos charla más oído, que sepan que cuentan conmigo Aconsejándoles que esforzándose, superarán escenarios de cualquier índole Con esperanza en Dios, humildad y fe Aprendí a amarlos de corazón por lo que son, pues su valor no se basa en una calificación Muchas cosas aprendí, tanto así que no sé si fui maestro o aprendiz Maestro o aprendiz Muy bien Gracias.